...porque en el día de ayer, en horas de la tarde, suplidores de Inavie protestaron frente a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, precisamente de Cires Santos, estuvo en el lugar y nos cuenta más. ¡Gracias! ...que hubo en Inavie de almuerzo escolar. Todos aquí queremos, luego del reportaje de ayer de Yulisa Céspedes y de las declaraciones de Carlos Pimentel en días pasados, de que iba para el PEPCA todas las irregularidades. Resulta que nosotros tenemos más de 200 recursos jerárquicos depositados en compras y contrataciones. Muchos de ellos ya están en silencio administrativo. Hoy en día, lo que le pedimos es que ya dé la resolución. Esa es la labor de compras y contrataciones. Estamos aquí y todavía a nosotros no se nos responde nada desde compras. Pero ya él está mandando al PEPCA y nosotros todavía estamos en el aire. Nosotros pasamos todas nuestras pruebas y sin embargo, entraron para introducir a 1.260 empresas que no cumplían y nosotros, que tenemos, muchos de nosotros, tenemos más de 6, 7 y 8 años trabajando en el programa. La licitación fue en mayo, donde se hizo a través del portal transaccional, en mayo del 2020, del 2021, perdón. Y en octubre 8 empezó nuestra lucha y todavía hoy estamos en pie. Tenemos una lucha titánica y esto es básicamente dinero. Y aquí no podemos hablar de que es político, porque muchos de nuestros compañeros pertenecen al partido de gobierno y hoy en día no están adjudicados con cocinas e inversiones y préstamos que pagar. Aquí se ha hecho algo sencillamente al margen de la ley. ¿Por qué? Porque ellos tienen a compras y contrataciones de su lado. O sea, compras y contrataciones es un empleado de Fulcal, de educación. O sea, fácilmente, fácilmente están violando la ley y nadie hace nada. Hemos hecho lo necesario, lo que la ley pide que se haga con nuestros abogados, lo hemos hecho. Pero compras y contrataciones no hace nada. Sin embargo, 1.200 y pico que no cumplieron, a ellos lo entraron. ¿Por qué? Por el tema dinero. Aquí hubo un manejo de dinero excesivo. Excesivo esta mañana, conversé con una compañera que me dijo, Moisés, un hermano de Fulcal vino donde mí y me pidió medio millón de pesos y un 10% de lo que yo facturara. Y yo no le dije que sí y me quedé fuera. Me dijo un hermano de Fulcal, un diputado. Estos suplidores afirman que durante todo este tiempo no han recibido ni una sola respuesta de parte de las autoridades pertinentes. Es decir, Santos informó.